Y en este fin de semana las cosas no estuvieron mejor en otros lugares de la República, no se evitó la muerte, pero lo que ha dicho Héctor en otras ocasiones, como que cada vez la crueldad de los asesinos es peor. La policía de Sinaloa reportó ayer el hallazgo de cadáveres de cuatro jóvenes tirados frente a una escuela primaria. Ahí fueron y los aventaron. Los cuerpos fueron arrojados en las primeras horas del día de ayer, junto con un mensaje de advertencia. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, los jóvenes pudieron haber sido levantados y sometidos a tortura. Un hecho similar ocurrió en Culiacán, donde arrojaron un cadáver a un lado de la escuela primaria independencia. Lo primero fue en Mazatlán y esto en Culiacán. Pero ¿por qué en una escuela primaria no me cabe una explicación lógica? ¿O fue donde se les ocurrió? ¿O se les atravesó en el camino? No, no. Todo eso tiene un significado que ellos le asignan y siempre es intimidatorio para alguien. Alguien que no se reconoce de inmediato. Pero por eso es importante investigar cada caso. Claro que no hay recursos ni posibilidades, pero solo así se entendería qué es lo que los mueve a poner los cadáveres en este lugar. En casi cuatro años llevamos contabilizados aproximadamente 30 mil personas. ¿Cómo cuántos consideras tú que hayan sido investigados? Una fracción, pero muy pequeña. Yo creo que ni el 5% han sido aclarados y si lo fueron fue por casualidad. Porque se captura por otra razón a los culpables que resultan ser los autores de muchos de estos atentados. Pero no hay en realidad un sistema de investigación y eliminación y clasificación de estos casos que vaya tratando de rastrear sus orígenes y buscar a los culpables. No lo hay. Se captura a quien se puede y si este resulta ser el autor de varios, pues qué bueno. Pero nunca se siguen las pistas directas de cada caso, cada crimen cometido. Y yo creo que ese es el principal defecto que tiene la estrategia, que no se sabe nada de la mayor parte de las muertes. Si se combate al azar, si se matan algunos es que se cruzaron con ellos en la calle, los persiguieron o porque los atacaron, atacaron al ejército y este rechazó. Pero nunca, pocas veces, hay alguien que diga capturamos a este criminal por los indicios que dejó o por las pistas que pudimos al investigar un caso de asesinato directamente. En Guerrero, en la carretera igual a Chilpancingo, se encontraron otras tres personas asesinadas a balazos, un enfrentamiento entre delincuencia organizada y el ejército en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y la historia continúa. En Nuevo León, las cosas siguen mal y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León confirmó el día de ayer dos ataques a oficinas de la policía, una al centro de control y otra al centro donde se reúnen los policías para cambio de turno y todo eso. Se registró como a las nueve de la noche, se lanzó un artefacto explosivo contra la caseta de vigilancia y según el gobernador del estado, dice que esto es en respuesta a que el gobierno está realizando actos efectivos en contra de la delincuencia. Eso se llama un camelo. Ya lo ha usado el gobierno federal. La violencia se ha recrudecido en respuesta a la eficaz actividad del gobierno. Eso se llama un camelo. Dice que la delincuencia quiere amedrentar a las autoridades por las acciones que el gobierno ha realizado contra ellos mediante operativos militares estatales. Y textualmente dijo este tipo de ataques no son gratuitos. Es porque hemos estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal a quienes dicen que el gobierno no hace nada. Los ataques demuestran que sí lo estamos haciendo. Por lo que seguiremos trabajando en esa línea. No se van a acabar con la población si siguen en ese en ese plano. No, esa cooperación solo se demuestra con capturas, pero masivas, así, de grandes grupos, solo así. El que ellos sigan matando gente alegremente, como antes, y más que antes, no revela nada. Revela simplemente que la autoridad estatal, sobre todo, no hace absolutamente nada. Y que el gobierno apenas se basta. Y que el federal apenas se basta. Y las declaraciones no alivian. No, no. Es más, se enardecen. Porque se necesita ser de veras afectado de la capacidad de comprensión para darle crédito a ello. Y ayer tomó posesión el presidente municipal de Chihuahua y también señaló cosas, ay, pues que me perdonen, pero con mucha ilusión y poca realidad. ¿Qué decías? Chihuahua tiene un futuro y el porvenir nos llama con apremio. Dice que Chihuahua nos inventa cada tres años, que es un trabajo continuo que proviene de una carrera de relevos que están para servir y que convoca a todos a que se finque la responsabilidad en una tarea compartida con determinación y congruencia. Dos de los estados que más problemas han tenido con la violencia, donde están las ciudades. En Nuevo León, una de las ciudades más florecientes, más rica, más poderosa de todo el país. Y Chihuahua, en donde está la frontera, que mayor movimiento en todos los sentidos tenía, en donde se movían dólares con mayor velocidad que el peso mexicano. Pero eso beneficiaba a la economía, no solo del estado de Chihuahua, sino de gran parte de la frontera norte. Y el discurso este que dio el alcalde, pues parece de esos que puede hacer mecánicamente, o una computadora o alguien con un librito de palabras. Había antes una especie de juego, con frases hechas. Tú podías construir todo un discurso con frases hechas, que no dice absolutamente nada. Sí, era una especie de cuadro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tú lo ibas a reunir, seguías una línea y construías un discurso idéntico. Entonces, no, pues lo que revelan es la impotencia, el desconcierto y la total incapacidad de afrontar un problema que es mucho más grande que ellos. En los dos casos, ¿eh? Sí, porque si estuviera por lo menos del mismo tamaño que ellos, las cosas serían más equilibradas y no estaría la situación de tanto miedo para la población. ¿Cómo llega Churchill al poder? ¿Qué dice? ¿Qué les ofrezco? Nada. Sangre, sudor y lágrimas. Y la costa del Cocol. Y se los dio. Y si vienen aquí, aquí nos pelearemos con ellos casa por casa. Pero nada de que, señores, el devenir de los tiempos, lleva aquel parte de Aguasco y yo. No, dice lo que les espera y por eso logra resultados. Si hubiera dicho, señores, la cosa es, la Chihuahua está en la crisis más terrible de su historia. Necesitamos que cada uno de nosotros ponga algo. Necesitamos que denunciemos, que sigamos cada caso, que resolvamos los crímenes, que los busquemos casa por casa. Todo ese tipo de compromisos. Pero no, no, no hay, no lo hay porque lo consideran demasiado, comprometerse demasiado para algo que para ellos no vale la pena. Así es. Pero siempre va a ser más fácil prometer, siempre va a ser más fácil encubrir que comprometerse y exigir además contar con el apoyo que corresponde. El alcalde lo tiene que apoyar al gobernador, al gobernador lo tiene que apoyar la federación. La federación tiene que contar con sus propios recursos. Pero en lugar de eso, pues, es el discurso que me encantó, eso que dijiste, señores, la coyuntura, sí, sí, la demagogia. ¿Por qué no, en lugar de eso, presentan resultados? El gobernador de Nuevo León, en sus declaraciones que hizo ayer, creo, en donde habla que le están ganando a la delincuencia y que además luce impecable el hombre, es una mezcla, sí, entre metrosexual y colegio particular, muy bien peinadito, impecable ante las cámaras, pero su actuar y su modo es tan suave que no inspira confianza, resultados no hay. No puede decir que esta ola de crímenes es consecuencia de la presión que la policía está ejerciendo. No hay resultados. Los crímenes que hay ahorita no son los resultados de su buena labor, de su buena actuación. No hay detenidos, no hay nombres, no hay señalamientos. Hay tres presidentes municipales que han sido atacados brutalmente, los muertos aparecen en las calles a todas horas en los centros comerciales, hay víctimas colaterales, y todo eso es el resultado de lo que el gobierno estatal va ganándole a la delincuencia. A ver, no me queda claro. Nombres, rostros, conferencias de prensa, asignando responsabilidad a los culpables, estos mataron a fulano, estos mataron a sotano, pero lo demás son estadísticas. Balaceras en el centro, ¿cómo puede ser eso indicio de que se va ganando algo? Imposible. Son coletazos. Imposible, y la forma en que intentan cubrirse y desviar la atención de su ineptitud, porque no es otra cosa, tienen los recursos económicos, tienen los recursos humanos, tienen nombres, tienen estrategias, conocen su estado y no hacen nada, eso se llama ineptitud. ¡Gracias! ¡Gracias!